¡Suscríbete al canal! ¡Dime hoy! ¿Qué es lo que es? Un dolor de espalda durísimo. Yo te dije a ti ahorita que hay posiciones... Deja de estar en qué posición. Hay posiciones que a tu edad no lo puedes hacer. ¡Trabajar! Usted trabaja como un animal y le tiene que doler algo. Episodio número 6. Will in my non-common. Hoy tengo el placer de hablar. De hablar. De tener... Nadie ha tenido tanto placer de hablar conmigo. Seguimos. Seguimos. Félix Mejía. No aplaudimos nosotros mismos porque no tenemos cojo. Claro, porque no le voy a poner... No, no, no. Cero gusto. ¿En postproducción? Sí, sí. Aquí no hay nadie. ¿Qué no hay nadie? Aquí no hay nadie. Nosotros no somos fanáticos. Creo que es loco. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Gracias por abrirme las puertas de tu casa. ¿Realmente? ¿Quién fue que abrió? Fui de tú. Fui de tú. Sí, te abrí la puerta de mi casa. Sí, es literal, literal. No, pero gracias. Gracias. Vamos a ti, Juli Mena. Señor Mena. ¿Quién diría que usted se iba a volver podcaster? Me encanta la hoja tabana. Ah, yo te dije que era bacano. Sí. Una vuelta. Pero, en este caso, tú eres la estrella. No, no estrella. El acompañante. Tú eres la invitada. La acompañante. El invitado. El invitado. El acompañante. Tu co-host. Yo llegué ahí así. Acompañante. Mira, yo voy a comenzar más este sea así. ¿Te gusta, verdad? Sí, en verdad que es esto. Yo hice llegar a hacer par de videos hace tiempo. Cuando vivíamos en la otra casa. Y llegamos a hacer par de vainas que incluso nos han salido. De como a Tripoli y de todo. Haciendole preguntas rarísimas. Y cuál es lo que... Pero tiren eso. Es que él va a salir. Está bien. Vamos a hacer una cosa. Él va a salir. Déjame hablar de eso. Y vamos a grabarlo ahorita. Vamos a grabar otro ahorita. Yo tenía como dos meses atrás de este caballero. No, atrás no. Porque tú estás como que era... Yo me estaba... ¿Cuántas veces vino ella a Miami? Ah, yo no sé. Tú no me llaves. Tú tienes que decir todas las veces que viene. Dos veces. Dos veces. El punto es que por fin se me dio. Tuve que pagarle como 500 dólares para que me dejan entrar a su casa. Pero yo quiero conocer una historia que yo nunca he escuchado de tu parte. Y por eso quiero que tú seas parte de William & Uncommon. Estás más antiguo. Estás más antiguo. La primera... Palditoria. La pregunta central. ¿Cómo te llegó aquí a Estados Unidos? Oh, yo... Yo vine con mucha suerte. ¿Cómo así? Me acomodaba en mi propio mueble. Déjale, déjale, déjale. Tú no estás en su casa. Siéntese bien. Por eso me voy a acomodar. Dale, dale. Yo llegué a este país en el 2010. Porque mi abuela nos pidió a todito. Vinimos... Cuatro, siete... Diez gente. Once, diez, die once gente. O sea, que además de que le dio vida a todito a ustedes, también... Lo trajo a todos. Se quedaron unos cuantos porque hubo... Mi abuela puso un huevo con unos papeles. Imagina, pero éramos como dieciséis gente. Pero el huevo no fue contigo. No, yo llegué. Yo fui el primero que dije... ¡Ya llegaron los papeles! Vamos. En noviembre ese es cuando su hijo... Al final usted estaba en residencia. En enero yo estaba aquí. Pero llegaste a Miami. No, llegué a Boston. Cogé frío donde mi mami. Mi mami está allá todavía. Fui para Boston. Duré como tres años allá. Y me di cuenta que el frío no era para mí. Muy bonito. Mucha nieve. Muy belleza. Yo vine a coger mis calorcitos. Pero ya tú eras figura para allá, loco. No figura. Me di a conocer en el área de Lorenz. Me ha hecho eso. Me puse a trabajar en discoteca. Tú sabes, yo siempre soy un tipo que... Yo tengo que hacer algo. De la vida enfóstica. Yo me puse a abrir una página con unos panas. Porque ya... Tiempo de 2008. Por ahí yo tenía página de internet. Entonces abrí una página. De Night Live. Imagina, noticias del sitio. Fotos de la discoteca. Promociones. Y de ahí me fui. Me quedé como promotor. De discoteca. De las principales del pueblito. Y ya de ahí como que... Yo tenía un proyecto de eso. Yo tenía... Yo tenía un... Oye, ese fue mi proyecto de te decir. Una plataforma virtual para hablar de... Para... Un lugar como que donde tú puedas buscar las cosas nocturnas de República Dominicana. Yo tenía eso. 2008. Pero era como una combinación de Alofoque y Bufeo.com. Ah, Bufeo. Y me acuerdo de... Era como que esos dos juntos. Dos mundos. Y en esos tiempos... Yo llegué a coger mucho... Porque yo cogía mucha visita. Yo que tenía 16, 17 años. Entonces no tenía... La inmadurez. 17, sí. Y no era como que... Algo como que... Yo lo veía como un proyecto. Era como... Yo siempre vine a tener una página en internet. Y yo lo acusé. Y ya cuando me dejaste... Ya se jodió. Ya lo hice. Para demostrarme que yo podía. Y ya. Ya lo hice. Eso es como yo con los cuadritos entonces. Ajá. Y yo siempre fui gorro. Me puse para rebajar. Entonces... Lo hiciste y ya... Saqué los cuadritos. Una foto. Y ya. Al mes se fueron ya. Ya. Y yo para más. Ya. Fui a coger lucha. El diablo que va a mantener esa... Está loco tú. Pero así llegué. Así empecé. Y ya después de aquí llegué a Miami. Llegué en el 2013. ¿Y cómo tú llegaste a Miami? ¿Por familia o...? Lo mismo. O sea, eso me recortaba. Y yo... El papi estaba aquí. Y yo le dije... Tú no tienes opción. O me recibes. O no somos familia. No me quedo de otra. Ya. Un par de años. Y yo de papi. Hasta que ya... La fama llegó todo el mundo. Yo no me ahogaba. La vaina del diablo. Sí, pero tú empezaste... Tú empezaste haciendo videos. ¿Cómo fue? Porque... El que no conoce a Feli. Feli hace videos. Porque tú no has hecho una introducción. ¿De quién es Feli? Porque eso es así. Eso es así. Feli hace videos... Espérate. Hace videos en las redes sociales. Desde hace como 7, 8 años. No, no. 2016. Ok. 5 años. 5 años. Y el tigre se ha hecho viral varias veces. Feñamente viral. Sí. En Facebook más que nada. Sí. Pero feñamente viral. ¿Cómo tú empezaste a hacer videos? Yo nunca planifiqué ni que me teme a joder con videos. O sea, siempre como... En los tiempos de la discoteca siempre jodía con... Tiro las fotos. Siempre hacía las fotos y los videos. Siempre hacía como algo que me gusta. Pero como joven. Ya. Entonces... Un día aquí... En Chelsea, en Bynum. Me conocí a John Swagón. Súper viral. Súper viral. Tienes que decirle que quiero hablar con él. Sí. Bueno, él vive cerca. Bueno, no tanto. No, él no vive cerca. Es que es el diablo. Pero relativamente al mundo, yo soy lo más cerca que él tiene. Ok. Ok. Ya tú sabes si estás molesto. Sí. Entonces Swagón me invitó a ese video en ese tiempo. Y... Ya él tenía casi un millón de seguidores en ese tiempo. Yo tenía como 100. ¿100 seguidores? Nada yo tenía. Nada. O sea, yo conocí y él me dijo que lo que... Él llamó a Manny. Que es para descansar. No me digas Manny. Y yo siempre andaba con Manny. Él le dijo, güey, pero trae el pan a tuyo, Feli. Que tú me presentaste ayer. Que en ese tiempo Manny no era nada. No era... Sí. Era influencer. Sí, claro. Manny y Swagón empezaron juntos. Lo que pasa es que Manny... Nunca lo utilizó como que... De que sí, le voy a dar... Ese... 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 Hasta el final. Ese carácter. No, nunca. Ni hasta el final. Nunca le dio carácter como... Como que lo voy a tomar en serio. Como un trabajo. No, él... Aprovechaba que tenía eso ahí como que... No me interesaba. Antes seguí hablando de esa parte. Yo sé que fui yo que pregunté. Pero esto es así, orgánico. Yo no me estoy quejando. Dentro del tiempo. Dentro de ese lapso de tiempo. De los tres años en Lorenz. Y que tú viniste para acá. ¿Tuviste algún problema con el idioma? ¿Por el seipano? El detalle... Sí. Eso es un problema. Siempre pasa. Lo que pasa es que yo siempre soy un tipo que no dejo que me detenga nada. Maldito Dios. Yo trabajaba en Office Depot, loco. Y como yo no hablaba inglés. Y yo estaba intentando aprender inglés. Cuando yo llegué acá a Miami. Mi primer trabajo fue en Office Depot. Atendía, ¿sabes? Un customer service de eso que está en todos los sitios. Y yo no tenía que ser curado para pedirla con el inglés mío, loco. Pero un nivel de atrero. Y yo le decía a mí. Y me decían, ¿qué? ¿Qué? ¿Eh? ¡Oh! ¿Estás tratando de decir esto? Esa vaina me cojones. No, a mí me da una risa esa vaina. Y yo, ¿tú me estás entendiendo? A mí no me importa. Tú me entendiste, ¿verdad? Que es lo importante. Tú puedes curarte lo que tú quieras. Al final tú vas a tener que ir a buscarme ese vaso que yo te pedí. ¿Qué me importa a mí? Que tú te burles. Vaya y busca el vaso y cállese. ¿Lo tenían que ser? Voy a partir del trabajo. Te necesito que tú me ayudes aquí. No, que voy a... Help me over there. Al final aprendí por ellos. Porque como ellos no me entendían. Tú con la manera de perfeccionarlo. Exacto. Apreguntándole yo mismo cómo es. Y ya después del tiempo yo mismo... Porque ellos no lo hacían de que... De que... En modo de que... De que nos vamos a cuidar para hacer pomillales. No, no, no. Saco de tigre. Un tigre, un cito. Sí. Yo vengo de Almarrosa, ahí al lado de la mina. Donde salen todos los tigres más azarosos que yo creo acá. Ey, no. ¡Azaroso todo! Tranquilo. Son unos azarosos. Pero los amo. Eso que tú dices... Mira, eso que tú dices... De esa actitud que tú tenías... A mí me agrada bastante. Porque esa es la actitud que hay mucha gente... Que viene para acá debería tener. Uy. Porque hay mucha gente... A mí me hicieron sentir mal en un momento... Y yo nunca me quedé... Dao, como dicen. Me siento perfecto cuando me hacían eso. Sí, porque eso ayuda a que tú mejores. Tú sabes lo duro que tú... Que te subestimen. Exacto. Y tú poder... Demostrarles que tú eras más de lo que ellos pensaban que era. Y entonces ellos se quedan cortos. Sí. Vamos a llegar a esa parte. Eso no tiene explicación. Yo sé algo. Yo sé algo que a ti te subestimabas mucho en un tiempo. Sí, en todos los lados. Tranquilo. Entonces, ¿tu único trabajo fue ese? No, no. Yo trabajé en Office Depot. Después de Office Depot trabajé... Papá Jones. Y al mismo tiempo trabajaba como... Pero espérate, espérate. Papá Jones donde trabajaron los otros familiares de nosotros. Toditos trabajamos ahí. Juntos trabajábamos. El papá Jones era de nosotros. Hay un primo. Una familia entera. No, no. Dos primos. Mi tía. Y un culito de un primo. Eran dos. Un culito, un culito. No sé quién es. Un culito. Pero un culito el mundo sabía. Eso no era una... Eso era un secreto famoso. No, eso hace... ¿Qué? Hace mucho. Siete, ocho años. Seis, siete años atrás. Sí. Imagínate. Pero yo llegué hace cinco y ya todavía trabajaban ahí. Es que era un clavito. Era un clavo. Y era un clavo. Era cuando tú querías, como tú querías, donde tú querías. Porque como éramos ya, el manager y todo era una vaina como familiar. Lo conocía. Era... Y todo el mundo ahí era... Pero con... O sea, mientras tú seas responsable, tranquilo. No hay problema. Fluye. En mi caso... Y dejaba dinerito. Yo me imagino. En mi caso en Naples, yo caí en Naples Nissan. Y ese fue un primo mío. Sí, yo sé cuál es tu primo. Exacto. Ese primo mío me consiguió a mí. Le consiguió a Manuel del confesionario. Le consiguió a un par de gente. Ah, al papá de Manuel. Es así, es así, es así. Y ese es como... Tu primo, yo sé. Yo he escuchado mucho de... Yo le he conocido otra vez. Pero él es bien, él es bien. Todo el mundo tiene siempre una buena referencia a ese muchacho. So, nítido él. Siempre podemos tener a alguien así, cerca. Y más cuando uno llega a un sitio. Es real. Yo tuve suerte que también... Yo me puse a... Y conseguí ese trabajo como técnico de impresora que yo tuve. Me daba bien. Me daba muy bien. Sí, porque siempre he abrogado con tecnología, bueno. Fue con pana. Cuando yo llegué aquí, una amiga mía que vivía en Boston se había mudado dos meses antes. Entonces, el novio de ella, que era el que vivía aquí... Yo comencé en Office Depot, el par de meses... Y yo dije, no, no, ya abrieron un opening aquí, muchachos. Esa gente me pagaba hasta la gasolina. Que yo me movía lo todo, 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 todo. Ganaba bien, ganaba muy bien. Si te llaman ahora, vuelve para allá. No. No, no, no. No, no, nada que ver. No, con esa lucha. Vamos, venga. Aunque había tiempo, loco. Como en pleno verano. Que la escuela cerraba. Como no eran vaina de oficina. Esos trabajos así como... Bajan el ritmo. Sí, sí. En la casa. La gente se va de vacaciones. En los veranos, loco. A veces días sin hacer nada. Pero te pagaban igual. Igualito. Normal. Pim, pum. Pasando de ese trabajo. ¿Qué otra cosa te hiciste antes de tú llegas a hacer lo que tú estás haciendo ahora? Yo trabajé en una vaina que se llama Klaus Multiparking. Yo me acuerdo de eso. Klaus era esto todavía. Que es una gente mía. Es una amiga mía. El papá es el dueño. Una compañía multimillonaria. Ese tigre excelente tipo. Ellos la hacen en la máquina multiparqueo. Y yo comencé trabajando, armando la máquina. Limpiando la máquina. Más pesado que el diablo ese trabajo. Después me pusieron como asistente del project manager. Estaba el project manager y lo dueño. Y yo era el asistente de él. Pero ese tipo. Un tipo que se trabaja como un perro. Mira, hermanito. Yo voy a armar la máquina con los tigres. Necesitan ayuda. Tú me ayudas. Y yo que nunca le digo. Nunca, Ana. Vámonos. No, y tú estás en Joseo. No, no. Y yo tenía una... Me pagaban bien. Y heavy. Y mi hora como... Me tengo que ir títido. Porque era el papá de una amiga. Que es una persona que es muy amiga mía. O sea, el tipo era... Feli, lo que tú necesites. Pero yo me fui de ahí porque comencé a vender en eBay. Entonces, yo comencé a trabajar hasta el mediodía. Porque yo le dije a ellos. Yo estoy abriendo mi propio negocio. Yo estoy en Joseo, güey. Yo soy un tipo que yo lo que quiero es ser millonario. Igual que tú, Bruce. Como el chévere. Yo lo que quiero es cuarto. Yo lo que quiero es cuarto. Entonces, el tipo, Bruce. Tengo un cariño increíble. Y te quería decir. Fue como un apoyo. Yo creo que tú vas a eso. Mierda. Me gusta tu actitud. Lo que tú necesites. Esa gente ha chido. Se conchan. Chapié heavy. Chapié heavy. Maneja la valla. Chapié. Ellos tan clavios se lo decían. No creen. Yo te voy a chapear. No tiene, no tiene. No, pero es que yo no tenía que pedirme. Mi amiga mía cogía esa tarjeta. Esa papá, muchachos. Nos íbamos para donde sea. ¿Por qué tú nunca me llamaste, loco? ¿Tú no estabas aquí todavía? Sí. No. Sí. Yo estaba recién llegado. Imagínate. Desgraciado. Después de ahí me fui a hacer eBay. Comencé a vender en eBay. Aceite. Aceite esencial. Pero el coro del primo. El coro del primo. Yo fui el que empezó esa valla. El involucrador del primo. Ey, muchachos. Cogí. Duré un tiempo en eso. Que todavía está reciente. Fue como que ya. Me jalté esa miel. Eso ya no es como antes. Ni a competencia. Y mucha gente se metió. Una demagógica, vaya. Entonces, después de eBay. Yo digo demasiado entonces, coño. Eso está bien. Espérate. Eso no eres tú. Eso eres tú. Sí. Después de ahí. ¿Cuánto trabajo más tú tuviste para llegar a hacer lo que tú estás haciendo ahora? Porque tú has brincado, pila. Porque yo si no me siento cómodo en algo. Yo no, como te decía ahorita, te acuerdas que yo te dije. ¿Por qué tú dejaste llegar a ese punto de que te estresaste tanto? Yo le doy banda de una vez. Porque yo no me vuelvo loco por eso. ¿Qué es lo peor que va a pasar? Me fui de ahí. Y ya. ¿Ha encontrado otro? Me busco otro. Mejor. Más cómodo y mejor que otro. Otro. Siempre hay trabajo. Lo que hay que buscar. Yo no he dejado de trabajar nunca. Entonces, hasta que comencé a hacer videos. Que ahí fue como que. Pero yo duré. Hasta hace un año y medio, ¿no? Que comencé a hacer dinero con las redes. Porque yo lo hacía por pasión. Entonces, yo nunca quería vender producciones. Nunca andaba ahí que promo para esto. Con hace mucho influencer. Yo quería aprender el negocio. Entonces, yo me lo aprendí de arriba a abajo. Ahora no andenizas tú. No, ya yo no cojo esa. Me hay que pagarme una para hablar. Ey, te me prendí gente ahorita. Te estoy diciendo. Te me prendí gente. No, pero ha sido un trayecto medio turbulento. Porque después que tú te independizas. Es difícil. En un país. Que no es como uno piensa que. Y hacerlo en corto tiempo. Es difícil. Es muy difícil. Porque hay mucha gente que primero. Tienen un trabajo estable por muchos años. Van armando. Van ahorrando. Yo me lancé a la verga. Digo, yo. Yo me voy a tirar en esto. Que eso fue lo que. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Literal. Es que yo siento que cuando tú te lanzas. Y lo haces. Ya no te queda de otra. Que dale duro. Y hace lo que funcione. Porque como tú no comes. Si no los hagas adelante. Te jodiste. No comiste. No hay otra opción. No hay otra opción. Porque cuando tú lo haces como un side hustle. Tú lo puedes hacer. Pero tú no le dedicas igual de tiempo. Porque tú tienes tu trabajo. Y el trabajo te limitas. Para tú poder hacer lo que tú realmente quieres hacer. Que lo que saben. Dicen que eso es lo que tú tienes que hacer. Gary Vee es el tigre que yo sigo. Gary Vee es el final. Es el final. De 8 a 5. Y esto lo decía Kiyosaki. Javier Kiyosaki. De 8 a 5 tú trabajas para tu día a día. Y de 5 adelante para tu futuro. Sí. Entonces. Yo lo comencé a hacer así. Después. Perdón. Bajé. Desde una en adelante. Dije. No. Yo tengo que hacer lo mío. Y cada vez que llego al correo a las 5 de la tarde. Ya estoy tarde. Salgo aquí a las 5 de la tarde. Yo tengo que salir temprano empacar. Y no hay ni mandala. Sí. Ahí empecé. Y ahí hice. Me independicé. Ya tomé ese el salto. Y de ahí haciendo eso. Ya como estaba independiente. Tiene mucho tiempo. Entonces podía meterme a grabar lo que sea. ¿Y qué tiempo tú duraste haciendo video? Sin generar dinero. Por pasión. Como tú lo decías. Por algo en adelante. Como 4 años. La semana. Pero no. Dije haciéndolo. Dije en mi casa. Ya. Gatando mucho cuarto en eso. No. Invirtiendo. No. Gastando. Pues yo no puedo decir que recuperé. Pero ahora estás recuperando. Sí. Pero en esos tiempos yo no estaba aprendiendo tanto. Como cuando yo dije. Espera. Déjame sentarme ya. Ya yo probé. Ya yo vi que lo que hay en el agua. Sí. Déjame nadar. Entonces. Déjame comprarme un salvavidas ahora. Porque ya me tiré sin saber nadar. Sí. Ya ves que hay que chapatear. Hay que tirar la mano. Hay que coger aire. Ok. Entonces vamos a hacerle al paso. ¿Con quién tú trabajaste? Además de John Swagón. A nivel. Así como trabajas. ¿En qué sentido? ¿En ese sentido? Que tú hacía videos. ¿Colaboré? Que era colaboraciones. Pero que. Chacho. No. No. Porque lo de John Swagón. Era algo bien. Era una hermandad. Era una hermandad. Era como que somos panas. Tú fuiste que me enseñaste. Tú eres mi maestro. Mi tutor. Pero yo soy el cerebro de negocio. El tipo es el mejor creador de contenido. Pero él. No puede ser perfecto. Puede ser el mejor en negocio. Y el mejor en contenido. No es difícil. No sé. Yo siempre he sido muy negociante. Muy. A mí muy. Chipito. O sea. Yo siempre de los 16. 15. 14. Vengo siempre intentando inventar. Yo hacía party. Compraba vaina aquí. Ay. Pa vaina. La vendía. Siempre. Que yo hago esto. Páginas de internet. Videos. Y todo. Siempre ha sido eso. Entonces. Con Swagón era eso. Era como que. Pero con otra gente. Tú te tuviste la misma relación. En el negocio. ¿O no? No. Porque que Swagón. Swagón y yo nos volvimos para. Y hacíamos todo juntos. Ya. Era muy y muy bien. ¿Y cuándo vuelven a trabajar de nuevo juntos? Ya estamos otra vez. En ese swing de. Pero ya organizado. Más organizado. Porque que antes no había una organización. Era como que. Es como todo. Todo el mundo tirando para el mismo lado. Y. No se puede. No puede. Sin un norte. Teníamos el mismo norte. Pero queríamos hacer lo mismo todito. Entonces. No había uno que era. El que jala para izquierda. El otro que empuja. No podemos construir un carro todito. Poniendo la misma pieza al mismo tiempo. Sí. Es real. Tú pones la goma aquí. Tú vas poniendo el bonete. Tú pones el bumper. El otro va a arreglar el asiento. Tú me puedes ayudar a poner el motor. Exactamente. Yo me puedo ayudar. Tú me puedes ayudar a poner. Yo estoy poniendo el motor. Te voy a apretar un tornillo. Pero eso. Eso. Eso fue. Pero así de ese trabajo. Bueno. Tibi ahora. Tibi Camacho. Tú tató el tiempo con ella. Tibi mi hermana. Tibi una de la gente que. Más me ha sorprendido en el mundo. Loco. En menos de un. En menos de. Bueno. En un año. Y especialmente ahora en la pandemia. Ese boom que ha hecho. Ella como influencer. Cómo se logra esa vaina. No. Cómo se logra. Además de trabajo. Que la gente se enamore de ti. La gente quiere a Tibi. Por Tibi. Por su esencia. No por lo que ella crea. Por su esencia. Por su esencia. Por su personalidad. Igual con Etervido. Etervido un tipo que. Etervido otro. Que es un boom. En esta época. Porque Etervido se sentó. Analizó. Y dijo. Pero acá. Yo tengo que hacer mi vida. Correcto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A veces. Lo hizo un año seguido. Sin detenerse un día. Ya. Él era Etervido. Lo hizo un año seguido. Se organizó. Dijo. Déjame. Yo voy a hacer esto. Arrancó. Ok. Si tú. Exacto. Porque los dos. Despegaron de una manera. Increíble. Cuando nosotros juntamos. Y trabajamos en equipo. Todo el mundo dijo. Ok. Ahí todo el mundo comenzó a entender. Qué es lo que tenía que hacer. Dijo. Si no. ¿Qué tú tienes fulano? Tú vas a hacer esto. Entonces. Ok. Vamos a darle. Fulano. Arrancate. Chévere. Fulano. Te toca a ti. ¿Qué tú le estás haciendo? Está. Tú estás haciendo qué. Dale por aquí. Pam, 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 pam. Ok. Yo voy a tomar. No empujamos ahí. Yo voy a tomar de tu cerebro. Información ahora mismo. Dale. Si tú me vas a decir a mí. Vamos a decir que yo quiero hacer. Yo quiero ser influencer. Por así decirlo. No es que yo quiera ser influencer. Pero. Si en dado caso yo te digo. Yo quiero ser influencer. ¿Cuáles son las. Las matrices. Que yo debo. O los caminos que yo debo seguir. ¿Qué debo hacer? Tú. Porque tú eres manager. En cierto punto. Soy manager. El mismo influencer. De todo. De todo. De todo. De nada más me falta. No sé. Lanzarme para presidente. Que no estás muy lejos. No voy a con label. De influencer. Coño. No, no. Yo estoy bajo un label ya. De esa misma vaina. Pero dime. Pa Paquito Sunshine. Saludos papi. Pero dime. Lo primero que tú tienes que hacer. Prueba de todo. Prueba. Ve que funciona. Sí. A ver qué. Qué a la gente le gustó. De lo que tú hiciste. Analiza eso y dale duro. ¿Cuál es el feedback? El feedback. Esa es una. Otra cosa es. Activa grupos. Que te comenten. Interactúa con gente. En la página. En Instagram. En Instagram han cambiado mucho su algoritmo. Y con el tiempo. Están de pipi. Uno tiene que ir aprendiendo. Cómo. Qué es lo que ellos quieren. Porque ellos no te dicen. Sí. Entonces. Ahora funciona mucho. En lo de. La. Interacción. La permanencia en las redes. Eso es lo que ellos quieren. Es que también depende. Qué redes tú quieras sacar. No. Claro. Pero yo digo Instagram. Ahora mismo. Está con la permanencia en las redes. El engagement. Y que ellos quieren que tú estés ahí siempre. Siempre. Que tú te metido. Porque la competencia de Instagram en TikTok. Y TikTok. El algoritmo está diseñado para mantenerte en la aplicación. Poniéndote video tras video tras video tras video tras video tras video para que tú nunca te quieras salir. Entonces en Instagram. Como todavía ellos están. Eso es lo que yo entiendo. Ellos están todavía muy nuevos con el Ruse. Ellos tienen que hacer lo que tú dices. Ellos tienen que mantenerte. Ellos responden. Tú me responden. Tú me responden. Tú me responden. Porque la. Comenta. Manda. Comparte los videos. Pero. Es que ya es muy difícil. Ya no es como cuando no empezó. Que todo. Cualquier cosa. Ahora cualquier cosa. Cualquiera tiene muchos seguidores. Pero no cualquiera. Pero no cualquiera. Cualquiera es influencer. Ahora cualquiera cree que es influencer. Una cosa es creerlo. Otra cosa es serlo. Pero como. ¿Quién lo categoriza? ¿Quién te dice a ti? Ok. Ya tú eres. Estás graduado de influencer. Lo que pasa es que un influencer. A mi entender. Ya es un hombre que no tiene validez. El significado. Es que lo han cualquerizado. Exactamente. Porque un influencer. Realmente es aquel que. Utiliza. Ciertos productos. Y los promociona. Porque los utiliza. Y la persona que los sigue. Lo. Lo van a comprar. Por esa persona. No solamente por el producto. Porque por ejemplo. Uno recibe mucho DM. De gente que te dice. Wow. Me inspiraste a hacer tal cosa. Eso también. En eso. Antes ya. Eso se ha bajado mucho ahora. Antes donde. Cinco años atrás. Que. Para tú subir. Tú tenías que hacer contenido. Porque la competencia no era. Cualquerizada. Ahora cualquier vaina. Ahora TikTok es bailar. Ya. Y es TikTok es la vuelta. Y están pagando con TikTok. Porque es la competencia. Tienen que hacer la competencia. De alguna manera. Tienen que llevarse al público. Lleguen 10 mil seguidores. Que después de 10 mil seguidores. Le están pagando. Sí. Pagan. Pagan. No es que te va a ser millonario. Tú nunca sabes. Bueno. Depende de cuántos videos te acogiendo. Yo escuché que hubo un artista. Que dejó de. Dejó de ser artista. Para meterse a TikToker. Eh. ¿Qué artista? No me acuerdo el nombre ahora. No. Seguro no era tan grande. Jason Derulo. Creo que fue. No. No. Tú dices. Sí. Yo creo que fue. Derulo. Yo dices. No. No. Jason Derulo. Te apures. Quién sea. No sé qué se llama. Tranquilo. Pero él no dejó de ser cantante para eso. Pero le bajó a la música. La pandemia lo frenó un chido. Sí. Pero mucha gente en esta vuelta no se frenaron. Pero está bien. Es otro tema. Es otro tema. Él está muy bien. Es otro tema. Yo quiero. Yo quiero que. Ya tocamos el tema de. Entonces. Vamos. Vamos con los pasos que tiene que seguir. Dale. Consistencia. Eso es muy importante en todo. Pero eso es que la gente. En las redes. Eso tiene un peso muy grande. Sí. Al menos que tú seas como. Blonsuagón. Que puede durar un año. Sin grabar un video. Y graba un video. Y lo sube. Y coge. Él lo hace en YouTube. Él dura dos años sin subir en YouTube. Y sube uno y coge 20 millones. Como que no es nada. Y dura dos años. Cogrando ese video. Sube uno. Entra y coge 600 mil views. Sí. Pero eso no da la vida tampoco. Él tiene seis. Ocho años. Y nadie se va. Sería bueno que él fuera más consistente. No. Ya vamos a ver si en esta vuelta. Lo mantenemos. Pero. No conozco tu influencia. Que tenga un público así. Y si tú no eres un público así. Si tú eres un John Swagón. Mejor no lo intentes. Y mantente consistente. Lo único que se puede retirar cuando quiere es él. Y no es de que pues vaya. Es que él mismo no se lo explica. Si usted no es. O el babone de la comedia. Su único trabajo es ser Kiko el crazy. Dale hasta que funcione. Kiko es un ejemplo de superación. Dale hasta que funcione. Pero eso es lo único que tú tienes que probarte. Sí. Lógicamente. Revisando que lo que tú estás haciendo. Porque tú estás haciendo. Dicho hace 10 videos. Y de esos 10. 9 no gustaron. Y el único que gustó. Es que tú no vuelves a repetir. El problema eres tú. Otra cosa es que también tú tienes que entender. Que eso no es para todo el mundo. No claro. Eso es. Eso es como la música. A mí me encanta. Yoko. Yo hubiese cambiado. Todo en mi vida por poder cantar. Pero. Pero. ¿Qué hagan? A mí me encanta la música. Pero no me veo cantando. Yo me hubiese cantado a cantar. Aunque la voz mía es una voz. No. Bellísimo. Pero tú tienes que entender. No todo el mundo da para ser influencia. No todo el mundo da gracias. No todo el mundo es para eso. Quizás tú no puedes influir. O si tú puedes influir. Pero no tienes que ser comediante. Tú puedes influir. De. Abriendo caja. Freddy Vera. Freddy Vera era comediante. Pero Uchilora no. Y Uchilora era un. Un influencer. O es todavía. Porque lo que dice. Lo que dice. Uchilora. Pero que todo el mundo quiere ser comediante. Porque es más fácil. Ahora todo el mundo quiere ser valiente. Porque es la vuelta en TikTok. Pero tú no puedes bailar. O sea. No quieres ser el bailarín. Tú puedes bailar. Súbelo. Súbelo todos los videos bailando. Sé feliz. Pero. Si al público no le gusta. Y usted quiere ser influencer. No vas a ser influencer del baile. Usted puede subirlo bailando. Sí. Pero tiene que saber lo que tú eres bueno. Sí. Es cierto. No puede. Es simplemente explotar esa área donde tú eres bueno. Pero tiene que intentar todo para ver cuál es. Claro. Volviendo atrás. De los años que tú tienes aquí. Dijiste 2010. ¿Alguna experiencia difícil? Por haber sido inmigrante. No. Nada difícil. Porque es que. ¿A qué te llamas difícil? Dí un ejemplo difícil. Que te haya tocado. Que te haya puesto como. Coño. Eso. Eso me marcó. No. Nada. Es que a mí no me marca. A mí me marca muy poca cosa. Pero tiene que haber algo que tú digas. Como que te hizo. Te hizo un setback. Pero así por ser inmigrante. Bueno. O en tu condición de inmigrante. No. Nunca. Never. Es que a mí no me detiene. A mí me detiene poca cosa. Entonces yo no. Es que en otras condiciones. Porque la cámara está prendida. Tú sabes que yo no soy así. Sí. Nada. 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 Que no. Que negro. Latino. ¿Qué me importa a mí? Lo que está diciendo. Este hijo de su madre. No me quieren coger aquí. Me voy para otro sitio. Vuelve loco. Tú no le paraba nada. Pero papo. Una vida. Para preocuparme. Porque por ejemplo. Tú me dijiste que yo soy un inmigrante de mierda. No. Pero te lo han dicho así. Qué sé yo. Si me lo dijeron. No te diste cuenta. O no te acuerdas. Ni me diste cuenta. No me interesa. No me interesa. Además yo no me dejo. Tú lo has visto. Hay un video de un chomaquito dominicano. Peleando con un colombiano. Jugando Free Fire. Tú lo has visto. No. No lo has visto. Yo te voy a poner. Porque me dice mamá la palabra. Yo soy así. Como ese carajito. Lo mismo viene. Ni que haría montar la expresión. Chacho. Sodaguto. Escuché ese carajito. Es como le hice la risa. Diciéndole de todo. No. Si es dominicano. Yo me imagino. Esta boca de nosotros. No. No. Le dice. Vamos a sacarlo del party. Y dice. El menor a tu mamá. Es que la van a sacar. Pero del estudio de porno. Pero que se le oye. Que tiene como 12 años. Vamos a sacarlo. La gondola. Y fue. Pum. A tu mamá. Que la van a sacar. Pero del estudio de porno. Es todo lo que le están dando. Loco. Los tigres estaban en el lobby. Yo sé quién fue que grabó eso. Pero gracias. Si tú estás viendo este video. Gracias por haber grabado ese momento. Eso está épico. Me lo tienes que enseñar. Pero épico. Así soy yo. Yo quiero que tú. Tú vas a ser sincero. Escuchándote. Diciendo que tú no has pasado nada. No porque no lo pasaste. Sino más bien. Porque tú no hiciste que te afectara. Ay que me no me afecta nada. Eso es muy importante. Yo quisiera aprender mucho de eso. Es que yo siento que. O sea. Tú me dices. No es lo personal. Como persona. Fuera de que inmigrante. Lo que sea. Simplemente como persona. Sí. Me ha ido pesado. Por el que te ha ido pesado. Es que trabajando independientemente. Se te pone a veces difícil la cosa. Los huevos HL. Sí. Los huevos HL. Los ingresos se bajan. No hay cliente. Esto no está funcionando. Hay que cambiar. Y lo que eso cambia. Tú te puedes quedar sin un peso. ¿Y qué tú has hecho en ese momento? Ah. No seguir trabajando. Es lo que te digo. Porque. ¿Y qué? ¿Me puedo sentar a pensar? No. ¿Es que no está funcionando? A seguir trabajando. No funciona. ¿Qué es lo que? Mira. Tú. McDonald's. Tienes gente buscando. Voy para allá. Pero es lo que te digo. Si todo el mundo tuviera esa capacidad. De decir. Voy para adelante. Y voy para allá. ¿Cómo llegué ahí? A esa mentalidad. ¿Cómo? Leyendo mucho el libro. Claro. Pero como quiera que sea. No, no. Edita. Ya. Eso es todo. No es lo mismo. No es lo mismo leer que tú vivís una experiencia así. Pero es que cuando tú te ves ahí. Ahí fue que yo le metí más duro a los libros. ¿Pero tú pasaste depresión o algo? Yo te digo quién me sacó a mí una depresión. Tú no me lo crees. ¿Quién? Yo me puse a ver los videos de Cristian en Casa Blanca. Yo lo he dicho en todos los lados. Yo solo dije a él a Casa Blanca. Yo me dijo. Yo creo que cuando llegue a Miami vamos a hablar. Hace poco. Yo tuve una depresión dura porque es que yo me vi en cero. Así. En cero. Sin nada. Mi mujer, mi hijo y yo. En cero. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a vivir? Sin nada. ¿Y hace mucho de eso? Dos años y algo. Tres. Dos años y pico. Casi tres. Nos vimos en nada. Y ahí yo así. O sea. Me vi en cero. Pero como te digo. Yo no me detengo. Yo tengo que dar la larga. Yo la doy. Claro, no, claro. Tengo un muchacho que tiene que comer ahí. Normal. Me metí en un estudio. Un oficio así pequeño. Un trabajito. Una banca. De número. Que como si yo podía pagar la renta. Lo que otra vez me reactivaba. Porque tuve que vender todo para poder conseguir el estudio. Oh, yo me acuerdo. Tú me dijiste así. Y cuando yo me vi en eso. Encerrado. Yo me puse a ver los videos. En esos tiempos. No había pandemia. Ni nada de eso. O sea, Casablanca todavía tiene el programa en vivo. Yo lo vi todos los días. Y escuché ese tigre decir. Recomendar libros. Porque ese es otro. No es que él simplemente. Sí. No es un tigre por hablar. Busca este libro. No, es un buen orador. Es un buen orador. El tipo. El tipo. Tiene algo que a mí me marcó. Él todo lo que se propone lo logra. Pero no que lo logre y ya. Yo qué sé. Yo voy a ser ciclista. Yo voy a ser el mejor ciclista. Ahí están los. Porque a mí me gusta que él va y te busca. A los presidentes de esa asociación. Maestro, dígale. No, sí. Es el mejor. Cae, se levanta, cae, se levanta. Como todo. Como es la vida normal. Y a él. Tenía esa forma tan real. Y llorar en esos programas. Hablando de todo lo que él tuvo que haber pasado en su vida. Puta hijo su maldita mano. Perdón. Lo pudo hacer. ¿Por qué yo no? Y yo me veo dos malditas manos. Dos pies. ¿Por qué yo lo puedo hacer? Y me puse libro, libro, libro. Mucho libro de superación personal. Mucho libro. Mucho video de superación personal. Mucho video de cómo controlar la ansiedad. Eso es muy importante. Eso es sumamente importante. Y hay cosas. Yo vivo una manera que yo te puedo dar un tip. Tan sencillo. Que suena tan ridículo. Pero es tan eficiente. Que si todo el mundo lo practica cuando tiene ansiedad. Manuca. Respirar. Va bacano de ahí. ¿El qué? Tú comienzas a ponerle nombre a lo loco. A todo lo que tú. Pero rápido. Sin pensar. ¿Qué? Por ejemplo, ese televisor. Tú no le dices televisor. Tú le dices aguacate. Esto se llama silla. Plátano. Yuca. Pie. Zapato. Juan. A lo loco. Por 30 segundos. Cuando tú sientes esa ansiedad. Que se te está subiendo. Que la cabeza se te está llenando de basura. Tú haces eso. Tú obligas a tu cerebro. A distraerse. Porque tienes que pensar rápidamente. Que lo de un hombre le va a dar eso. Entonces eso te frena la ansiedad. A ver si no soy tan fuerte. Perdón. Eso te frena la ansiedad. Al corto. No te la quita. No, no, no. Pero. Te la frena. Tú la trabajas. Porque esos 30 segundos. Ese minuto. Con el que tú le estás poniendo nombre. A lo loco. A todo lo que tú ves. Tu cerebro se distrae completamente. Porque él está intentando pensar. ¿Qué le va a poner? Y cuando tú vienes a querer ver. ¿Qué era lo que tú estabas pensando? Ya está bien. Tú lo pensaste. Pero tú como que yo lo piense ahora. Mira. Me da ansiedad. Y tal cosa. Pero eso no me está dando. Pero ya tú lo controlaste. Ya tú la detuviste. Ya eso está ahí. Ya tú estás como más. Y eso. Más tranquilo. Yo me pongo a ver videos de profesores de Stanford. Que he vivido en YouTube de hace 15 años. Que hablan de ese tipo de cosas. Que eran charlas que se daban ellos mismos entre académicos. Esos tipos de videos me ayudaron muchísimo. Entender. Cómo relajarme. Cómo calmarme. Y cómo no preocuparme por cosas que no me van a atraer nada. Y es. No preocupate por el problema. Sino por la solución. Por la normal. Como debe de ser. Y tú te pones a pensar el problema. Y no es la solución. Al final no vas a hacer ni nada. Félix. Honestamente. Muchas gracias. Por la oportunidad. Sí, loco. Esto es Chile. ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? Yo creo que van como 34 minutos. Tranquilo. Vamos a hacer como nada. No. Porque vamos a seguir grabando más contenido. Ah, no. De verdad. Muchas gracias. Queda un mensaje de lo mismo que tú acabas de decir. Y es que el que quiera ser influencer, el que quiera bregar con esta vaina, no es fácil. Es lo que sea que tú quieras hacer. No es fácil. Pero hay mucha gente que ven lo que está pasando ahora. Como tú dices, sea cualquerizado. Que mucha gente tenga seguidores. Que tú tengas seguidores no te garantiza que tú tengas engagement. Y el engagement es lo que te hace ser un influencer. No solo eso. Y no te garantiza respeto. También. Porque en este mundo ya ahora. Antes era más, para terminar, antes era más fácil. O era más, no más fácil. Fácil nunca ha sido. Antes era como más raro. Esa es la palabra. Como más, es más difícil encontrarte con un influencer. Tú tienes seguidores. ¡Wow! Ahora cualquiera tiene seguidores. Sí. O sea, antes como que tampoco se le daba el respeto a los influencers que había. No tuvo que fajarse por ese respeto. Sí. O sea, dale valor a ese respeto. Pero entonces, cualquiera que tiene muchos seguidores no es influencer. Es lo que digo. Mucha gente te sigue, pero ya. Pero por ejemplo, ¿tú viste a Luisito Comunica? La grasa de YouTube. No es lo mismo Luisito Comunica que hay otra mexicana que se llama Elizabeth, Lizbeth Rodríguez. Que es la que hacía de que exponiendo infieles. Lizbeth tiene como 20 millones de seguidores en YouTube. Pero no es lo mismo Lizbeth que Luisito. Lizbeth no tiene... O sea, ella puede tener sus seguidores, pero no influencer de la manera que lo hace Luisito. Y tienen que tener la misma cantidad de seguidores en Instagram. Pero Luisito dice, agua y llueve. Él se hizo viral diciendo, como dicen los dominicanos... No, él se ha pasado el día de eso. Succiona a miembros. No, no. Él tiene un mes en eso. Todos los días. La felación. Y de nuevo todos los días en Instagram. Todos los días el segundo en nuevo. Es que eso es lo que está ahora mismo. Él le encanta esa vela. Pero lo ve. Pero influencia pila al padre. No es lo mismo Luisito que tiene respeto. Y porque su contenido vale. Le dé valor, sí. Aunque Lizbeth produce más. Y se ha hecho viral el video de ella. Por lo crudo que es y por lo salvaje. Por Luisito, Luisito, al final de todo. Siempre sean Luisitos, no sean Lizbeth. Nada, hasta la próxima, loco. Gracias. Vamos a ti. Vamos a grabar para ti también ahora. Ay, no. 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 No.